En el primer semestre del año se sancionaron a 582 vehículos que brindan servicio de transporte público y privado por incumplimiento de medidas sanitarias, falta de documentación o falta de permisos para su movilidad. La Coordinación General de Movilidad continúa supervisando que las unidades cumplan con lo establecido en la ley durante esta contingencia sanitaria. Es por eso que en el periodo del mes de enero al mes de junio, 82 unidades han sido remitidas a la pensión por no contar con permiso de la CEMOV para la prestación del servicio. 98 vehículos también han sido sancionados por no cumplir los trámites administrativos dentro del plazo señalado para tal efecto y 71 unidades del colectivo urbano por no respetar los itinerarios autorizados por la CEMOV. Se informó que del total de sanciones impuestas durante el primer semestre del año, 233 han sido a taxistas, 153 a vehículos que prestan el servicio de transporte a través de plataformas digitales, 141 para la modalidad de colectivo urbano. En colectivo foráneo sumaron 22 multas y el resto se distribuye entre las modalidades de transporte suburbano, de personal, escolar y de carga ligera. Además destacan motivos como presentar el gafete vencido, no portar licencia de manejo, realizar sitio en lugar prohibido, vehículos en malas condiciones físicas y poner en riesgo la seguridad del usuario.